Yo te digo que Vamos a ¿Eso es el video? ¿Dónde? ¿Eso es el video? No, es una grabación que estoy haciendo ahorita El gerente le quiere dejar unas indicaciones ahorita Ahorita que lleguemos al negocio Va a llegar una muchacha nueva Ya sabe, ya sabe usted Va a llegar una muchacha nueva Va a trabajar en el negocio Ahora va a descansar Jessica Va a descansar Jessica Y el gerente Ya ve que usted recibe a los simples empleados Cuando entran a trabajar Para que la presente con todos Y le haga la entrevista Y que le ponga las reglas y los requisitos que tiene que tener Para pertenecer ahí con nosotros Si no le gusta Y si no A chingar su madre Con caliente Así nomás Por eso le estoy diciendo yo una vez pues Va a hacer gente Así es No le digas así Oye gerente Ay no me esperaste wey ¿A qué le dices? No me esperaste viejo No me esperaste ¿Eh? No me esperaste Ah pues te levanto ya tarde oye No hombre gerente Me tienes que esperar wey Oye si le dices a las mujeres No Si le dices Si le dices No A veces así le digo Bueno llega un día Se oye muy mal Porque si van llegando Va a hacer La gente Yo no soy ni maestro ni abogado ¿Qué eres? Gerente Gerente Oye ¿Por qué no es tan guapo? Ya ves ¿Dónde va? A una boda Nos vamos ¿No verás trabajar? ¿Eh? Si wey Ay por qué le dices a una boda A una bodiquis Así que No andes desvolado Con la muchacha Tampoco ¿Eh? Ya es que desvolada Andas ahí queriendo Tirarle el rollo No hombre Y ahí está la jesicona Porque No Pero no va a estar ¿Cuál es el mecanismo De protección? Para que la La vas a respetar ¿no? Eh Simón ¿Hm? Eh Simón ¿Cómo? ¿Cómo que Simón? Simón que sí pues Ah No lo entendía Era el viejo pelón ese Es gerente ¿Cómo que Simón? Ese güey Que va a ser gerente Es la cual que es ¿Cómo dice? Ya compraste en los brazos Ya güey Deja pinche cámara Está más cochina Que la chingada ¿Qué? 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 ¿Qué rollo era? ¿Qué? 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 Vámonos Vámonos Porque la mañana No se está rindiendo 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 Hombre Es una vieja Es una vieja Estoy con la chingada Está ponla aquí Gerente Sí Cámonos A la verga ¿Es un simple empleado? ¿Mien sabe? ¿Eh? Ah Le huey A la mano Fuga, gerente, fuga Fuga, fuga La mañana En la que rinde ¿No quieres mandar saludos, güey? Ahora no, saludito, nada ¿A nadie? Nadie ¿Seguro? Sí, mon ¿Una márcares o qué? No Ah, bueno ¿Ni una llamada te ha entrado? Ni una Perra madre Ahorita va a entrar una, lo más seguro va ¿Vas, gerente? Sí, mon ¿Fuga, pues? Pues el gerente no quiso mandar saludos Pero yo sí quiero mandar ¿Gerente, cómo ves? Está bien ¿Sí puedo mandar saludos yo, güey? Sí, güey, claro que sí ¿Seguro? ¿Me das permiso? Sí, mon Ya está, güey Yo quiero mandar saludos Y muy especiales esos saludos En primer lugar a toda la gente que nos ha apoyado Que en nuestras redes sociales Que nos dejan sus buenos comentarios Sus buenas vibras Esos son los número uno Y... Y pues la verdad bien agradecido Por todo el apoyo que nos han brindado Este... Tanto aquí al gerente Y tanto como al... A nuestro negocio Y a lo que hacemos Y a lo que compartimos ahí en nuestros videos Y... Que se levantan Se pegan un baño Se comen unos... Unas sopitas con huevo Y esperan el camión para irse a la chamba Ya llegamos aquí en el chamba Y para terminar el saludo Pues... Ya se la saben Hay que chingarles, ni modo No queda de otra Para... Estar mejor Tanto como uno Y tanto como la familia No nos queda de otra más que echarle chingazos Y así rindir la mañana Por eso La mañana es la que rinde Así es Ya, ya Ya platicaste con la nueva muchacha Que va a trabajar ahora No, ahorita ¿Eh? Pues dile, güey Muchacha Vamos platicar Tú y yo Ven para acá A la oficina Venga para... Dariana se llama Dariana Ven para acá ¿Y usted va a hacer la muchacha de nuevo? Sí Ok Preséntese, preséntese, señor Preséntese para acá Yo soy el gerente del tindu capuchino Que tome siento, dile Siéntese Yo soy el gerente del tindu capuchino Usted toma, muchacha No No ¿Pero por qué se ríe, Dariana? No Mira, muchacha Yo no me estoy riendo, muchacha Yo no estoy jugando, ya Aquí es algo serio Aquí es algo serio Uh-huh Viene a trabajar Sí Y... Cero alcohol Uh-huh Y quiero que llegue puntual mañana Temprano Sí A las ocho y media A las nueve La entrada es a las nueve A las nueve, muchacha Después de las nueve cinco ¿Qué pasa, gerente? Cruzón Como aquí te escribes Es la propina, ya Es la propina Si llega A las nueve y cuatro A las nueve y media, así Trozón Llegar puntual A ver a las nueve Las nueve O antes de las nueve Como a ocho y media Vente Porque aquí es trozón Y quiero que seas muy puntual Y quiero que seas responsable del trabajo, muchacha No quiero que faltes Vas a tener un día de descanso a la semana Un descanso a la semana Vas a tener tu comida al día con tu bebida Aquí muchacha Aquí damos comida al mediodía Y su agüita y su coca Y ahí los pruebas le van a decir Que qué va a hacer Atender los clientes Y así todo Y quiero que también No quiero que traguen mierda Porque después a otro día Llegan como tontitos Hojados Como ya hemos tenido muchos trabajadores Así va frente Y así como Anteriormente pues Hemos batallado así con los trabajadores Y ahora se acaba de salir otro muchacho Que trabajaba aquí Se salió y no avisó Pues ahora ocupamos más A trabajadores muchachos ¿Y Alex? ¿Ese video me platicó? ¿El celular? ¿El celular? Nada, el celular tampoco también No, sí Sí lo pueden usar Pero leve Leve Sin clavarse en la Biblia ¿Va, querente? Sí, porque a veces Se clavan todos los celulares ¿El novio que se espere ya a la salida? No, no, no Deja que se entende Y así, oiga Y quiero que trabajen bien Que hay casi unos plebes En este caso El jefe de marisquero Lo que se mande Pues yo también Que me haga el caso Lo que se mande yo ¿Y la atención a la clientela? Y la atención a la clientela Y así lo que te pidan los clientes Lo que te pidan los trabajadores Lo que te pida el patrón Ah, pues lo que te pida el gerente Atender todos los clientes En este caso Todo lo proveería aquí Y así pues ¿Has hecho? Ok Dale un abrazo De los amigos Hey, 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 hey Venga muchacha A ver Yojo Dígale Preséntale a todos los compañeros De trabajo La presentación El jefe mariquero Como siempre Llegando tarde Allá llegó A ver Llegó al jefe marisco ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Cómo se llama hijo? Dariana Dariana Él es el piojito Y aquí tenemos Otro compañero Luisón A ver Es el cocinero Es el jefe de cocina Luis Te presento a muchacha Dariana Salúdese Salúdese No muerde No muerde Luisón ¿Qué falta? Mi compadre También es él Y el compadre Y la cocina Y todo Luisbe Ven para acá Te presento A muchacha Nueva Que va a trabajar Dariana La niña Te llama Y aquí va a trabajar Nos van a secar el bilber Lo que te manden Es el jefe mariscuero ¿Preséntale a la tía Chayo? ¿La que limpia? ¿Preséntale a la tía Chayo? Acá está la tía Chayo Acá está hijo Acá está Este lado Te presento a la señora Que nos ayuda a barrer aquí La jefa de limpieza Te presento a la señora La jefa de limpieza Esa es la La tía Chayo ¿Preséntale a tu muchacha? Dariana se llama La Liliana Te presento Yo soy el entrenante Que lo hizo un pepo estudiante Sí Sí Oye salud Salúdenlo 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 Es la tía Chayo Es la tía Chayo Sí Y ahora tú vas a hacer muchacha A lo que te mandan los plebes A lo que te truje chencha No gerente Ya mucha plática Mucha presentadera Y poca acción Ya es tarde gerente No está rindiendo a la mañana Dígale lo que tiene que hacer Y ahí que le diga Luisón A ver Luis Explícale eso Mucha plática Mucha plática Y poca acción No Huele viejo Eh ahora no fueron monsters Fueron sueros Eh Eh gerente Ahora se comprensieron En sueritos En sueritos Porque muestras ya todos los días tomamos Ah Este suero Está bien cajeta Sí Vamos a llegar aquí a Soriana Güey porque me dijeron que está una bordadora De ropa De ropa de camisa Porque compré una camisita Ajá Y quiero ver si me la pueden bordar ¿Bordar? ¿Sí? ¿Sabes qué bordar? Sí Que le pongan aquí los letritas Güey Ajá Por ejemplo los del pulpo que tengo en la cachucha Ajá Esto se lo quiero poner una camisa güey Me dijeron que quito una bordadora Vamos a ver si está ahí abierto Sí El tío 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 No pasamos ahora Eh No pasamos No? Pues No hemos cargado Hemos cargado Deísalo güey Mañana yo creo Córtale mi chavo Córtale mi chavo Córtale mi chavo Gerente Gerente Oye Agachiste el tumbo en la verga Gerentazo Con máxima elegancia Máxima Elegancia Máxima elegancia Venga para acá Venga para acá señora Señor gerente Trabajar todos los días de modo Para pagar Trabajar todos los días de momento Es de tapadoras de tapachilla ¿Quién le tapadoras de tapachilla? Trabajar todos los días de momento Este modo No sabía yo de la existencia de ese negocio ahí Máxima Eligancia Arriba ¿Y el chicharo? ¿Cómo que saben? Ahí está en la mesa ¿En qué mesa? ¿Qué pasa? Ahí está sonando No es mentira ¿Cómo va a sonar? ¿Lo tienes apagado? ¿Está apagado? Ya sé Mira Un trozón Ay gerente Por eso no te trae llamadas ¿De cuándo no traerías apagado? En la mañana ¿La mañana que rinda? Atahuapo Es gerente rasurada El pendejo la acabó El pendejo la acabó El pendejo la acabó Súmate un poquito Está bien pancho Ahí está el circo El pendejo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Saludos Saludos Sí Tirando clave ¿Cómo se llama el que se llama? ¿El Chirri? A mi compa Chirri Al 23 Al solo Al A Pacorro A mi tío Chepe A mi tía Angelina A A mi tía Lupita A ¿Sentiste la panza o qué? ¿Te sentiste la panza? Un piquete ¿Y la pancilla? Yo también Yo también Mate Mañoso Un saludo Para los trabajadores Aquí del PBO Un saludo Para Para mi abuelita Un saludo para mi amada Un saludo para mi apá Un saludo Un saludo Muy cordial Para Para todas mis novias ¿Cuántas son? Uh Las manos no me alcanzo para contar Un saludo Para los gabachos Para los gabachos Un saludo Para mi compa Kilo Que es muy bueno para el boli Es muy buena persona A mi compa Chuy A mi compa Chuchelina A A A A A A A Un saludo para el Topillo También El Topillo es que es del gabacho ¿A quién? El Topillo De la clínica de los gabachos pues Un saludo Un saludo Un saludo para mi pariente Un saludo para mi pariente Un saludo para mi pariente ¿Qué es este? ¿Vamos a ver si? Andele Perguson Por los conejitos Exactamente Un saludo para Muelon Un saludo para mi pariente Un saludo para mi pariente ¡Vamos! ¿Qué dices gerente? ¡Hero! ¿Ya ves que subimos un anuncio gerente hace rato? Sí mon Estamos buscando un trabajador para que nos ayude aquí a hacer las cosas Así es Cualquier cosa es lo que se freca Sí mon Pues aquí está mi compa, mi compa Jesús ¿Qué dice mi compa Jesús? ¿Cómo está? A ver aquí nomás ¿Cómo anda el viejón? Al cielo ¿Con ganas de chambear? Así es Pues no le hemos hecho la entrevista pariente Porque llegó en una hora donde tenemos trabajito Pero pues ahorita que hay chance Aquí el compa gerente pues le va a hacer la entrevista Lo que se hace normalmente Aquí la gente que va entrando aquí al negocio Y pues ¿Usted toma pariente? ¿Usted toma pariente? Nada ¿Cero? ¿Seguro? Ok Te voy a poner misión Aquí no queremos borrachos Y quiero que lleguen temprano Las nueve quiero que lleguen aquí Porque como aquí en los plebes Hay reglas por Hay reglas Por la porpina Si llega a las nueve y media Si llega a las nueve y media Pariente ¿Pero por qué está riendo? ¿Por qué está riendo pariente? No 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 Pariente Esa es algo serio Ah Te está riendo Te está riendo Te está riendo Eh ¿Qué onda compara? Qué rollo Qué transita ¿Y este morro qué? Está ocupado Pase 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 Se mira muy verde este homie ¿De qué le has hecho tú carnavo? ¿De qué has cambiado? ¿De naranja? Puro Junior Puro JTR ¿De qué parte eres tú? De Guilla Juárez ¿De Guilla Juárez? ¿No conoces a la Belén? ¿De Belén qué? Una Belén Que tiene una virgen tatuada en el pecho Y que dice aquí Aquí dice perdóname madre mía Y acá tiene un joker Llorando lágrimas de sangre A lo mejor el mismo Se mira al cien morro Pero al cien triste Nos vemos homes Hay que estar en el baño el compadre Ay ay Prosiga Prosiga la entrevista Ay No quiero que tomes mierda Yo quiero que llegue temprano A las ocho y media Entramos a las nueve pariente Pero ya Ya ha decisión de usted Si quiera llegar antes Después de las nueve cinco pariente Usted llega después de las nueve cinco Le hacen un trozón del 25% en propina Si llega después de las nueve diez Le hacen el trozón del 50% Si llega después de las nueve diez Y venga pariente Porque pues ya no Si me entiendes Y ya se le descuente el día doble ¿Me entiendes? Por una falta injustificada ¿Va querente? Así es Aquí tenemos comida De las tres para adelante De las tres a las dos Aquí tenemos comida Una comida Y una bebida Querente no tendrás ni una llamada Ni una ¿Ha dicho que dijo? Nada 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 Y luego ¿Y luego? Quiero que lleguen temprano Aquí cero teléfonos Porque Pura emergencia Pura emergencia Pura emergencia Pura emergencia Hasta las noches Nada de estar chateando y la chingada Viendo ahí pendejadas ¿Va gente? Hasta las ocho O las siete de la mañana A las ocho de la noche Te puedes manejar Mi puto teléfono Aquí en el trabajo Nada Nada de tragar mierda Ni nada Con hijos de toro ¿Y nadie anda enamorando De la Jessica Las muchachas? Nada de nada Guarache La verga Yo quiero que trabajes bien No faltes Frente Que no escuche el paréntesis Bien Que no escuche Dile que Que se ponga a ver Con la Jessica Porque no hay problema Ah Pues dile No quiero que haces De Guarache Con la Jessica Y porque yo lo hablo Con la Jessica Y porque yo lo hablo Es una buena Fier ¿Cualquier otro punto Gerente que le quiera decirle Al chavalo? No pues ya Ya sabe el rollo Como está ahí Pues quiero Que le haces Que le haces Le vamos a dar Una camisa Una camisita De marisco Y así Y así Ah pues trato hecho Trato hecho Trato hecho Dilele un abrazo Dalele un abrazo Amigo Padre Jesús De chambiar Muéstrale las instalaciones Ya la conoce mi pariente De todas maneras ¡Ah! Compaqueta Y nada Andando al gendro geriente ni ver ya aparte eres mayati caquino wey yo quisiera ser como tu wey pero sin esa panza de burro y aparte eres mayate caquino el puro ojo Dale, también lo subes, que es Mayate Caquino, súbelo. ¿Qué le has mandado a decir? Mi compadre es Mayate Caquino. Ah. Sí, mon, le gustan los hombres a la erga. ¿Cómo sabe, querente? Sí, porque se pasa besándonos, los gerentes. ¿Le di un beso en la oreja hace rato, mon? Sí, mon. ¿Es cierto, compadre? Sí, mon, le di un beso en el ojo que no ve también. Un gato, mon. ¿Es cierto, querente? Sí, mon. Ya, nomás esta semana va a trabajar y ya ha corrido este toro. Caquino, yo estoy enamorado de Caquino. Me encanta, bro. Erga. Eh, no es un pecado estar enamorado de él. Le voy a arrancar la chunda, dile, hijo. Oye, guau. Cálmate, yegua.